El Boi, dígame a ver el señor. Hermano, el grabador y de todo. Ya. Aquí haciendo maletas que, o sea, volamos para Miami, para los clubes. Ya. O sea, creo que a lo mejor es música. Como siempre. Como siempre. Como que no hicimos, mi amigo. No tengo que ver conmigo. A ver, oye, una vaina bacana. Una exclusiva. Si esta vaina sale, seguro va a salir después que ya pase la combi y todo. Pero estos son los zapatitos, ve. Llegale. Ey. Estos son los zapatitos que me voy a poner a nivel de bacanería, porque tú sabes que uno también tiene que vestir. Ya. Para presentar la merda. Ya. Y la pila de vaina, esto es ni vaina ni regueto. Tú sabes, cuando uno viaja dentro de regueto, vaina. La paca, tú sabes. La paca, la dólar, el pan se puede quedar. Pero no le pare. La mejor es música de Ivole. O Miami, Nicole, Jamil, Monty Money, David Messia, J.R. Bueno, un trozo de gente bacana. Don Omar, Marcy Plays, Arcángel. Oye, gente que tú ni te imaginas que vamos a pelear. La mejor es música, flow en la cámara. Oye, aparte de esto, tengo que preguntarte, porque he oído rumores, por ahí, de un supuesto libro que tú eres autor. Tú no puedes hablar de eso, o si se puede, ¿hablas? No, no puedo hablar de este libro. Yo he oído con un libro bacano, para la gente que quiere una vaina bacana. Saludos pa' mi gente, pa' la gente de mi de Santo Domingo, pa' la gente de mi de aquí, pa' Fatulo Music, pa' todo el mundo que está a cuarta con uno. Pa' mi hermano Chávez, ya tú sabes. A&X, la mejor es música, Baby Boy, Jamil y Eduard, Jamil, Monty, Monty, you already know. La mejor es música, Ivo P.L. Johnny, esos son mis hermanos. Y esperen vaina bacana, que vienen por ahí.